Comfort, diseño interior, especiales, escaleras. La escalera es una construcción diseñada para comunicar espacios en diferentes alturas. Patagonia Florinandex nos da información para destacarla en nuestro ambiente. Hola, ¿cómo les va? Hoy le vamos a dedicar el espacio a las escaleras nuevas y de remodelación. Patagonia cuenta con dos sistemas para hacer escaleras, para cubrir escaleras. Quiero hacer una salvedad con respecto a esto, porque la gente lo consulta aquí. Nosotros no hacemos toda la estructura de la escalera en forma maciza, todo de madera, sino que cubrimos escaleras. Generalmente son cementicias, pero también se pueden hacer sobre estructuras de hierro o estructuras de madera. Pero lo que quería aclarar es que revestimos escaleras. No es todo la estructura, no la hacemos nosotros. Eso es importante, ¿no? Hay dos sistemas de cubrir escaleras o de revestir escaleras. Un sistema llamado tradicional, que como lo dice la misma palabra, todo su aspecto, por ejemplo, el terminado es en lustre, es un lustre tradicional, es en forma maciza, es una sola pieza, para lo cual necesitamos pedirle al cliente o a su arquitecto que haga plantillar la misma. La plantilla es ni más ni menos que un molde muy ajustado en milímetros, porque se necesita precisión. Esto se manda a fábrica, a Buenos Aires, y esa escalera se hace prácticamente a medida. Y ahora hablamos, hablemos del sistema pre-finish. Recordemos siempre que hablamos, cuando hablamos de productos pre-finish, o en nuestro tipo de instalación, de revestir escalera en este caso, cuando utilizamos material pre-finish, estamos hablando de garantía extendida. La escalera hecha en forma, con sistema pre-finish, utilizando material pre-finish de alto tránsito, estamos hablando de que de esa escalera podemos extender una garantía de 25 años, al igual que los pisos. El sistema pre-finish es diferente, todo lo opuesto al tradicional. No necesitamos plantillar esa escalera, si bien hacemos una inspección a la obra, para tomar medidas bien acotadas, pero nuestro equipo de instaladores se ocupan, una vez que llevamos todo el material, de revestirla en obra y a medida. Esto salva muchas situaciones que quienes están en obra saben que a veces hay pequeñas falsas escuadras y se necesita hacer algo muy a medida, cubrir escalón por escalón, huella por huella, contrahuella por contrahuella. Lo que tiene de bueno esto es que se va haciendo escalón por escalón en obra. Cómo queda un sistema pre-finish, también lo vamos a mostrar, le vamos a pedir al camerama que muestre cómo queda, porque prácticamente queda el escalón con los cortes irregulares, tal como le mostraba yo los pisos a la americana. Vale decir que varias tablas de pre-finish, tablas de pisos, usamos en cortes irregulares y ese escalón queda como si fuera una continuación de un piso pre-finish. Estéticamente, lo que yo puedo decir, lo que comenta la gente y lo que es, es más moderno. El sistema pre-finish es más moderno porque es toda una simulación, el sistema queda como un piso colocado en cada escalón de la escalera y no de una forma lisa y entera como es el sistema tradicional. Y como siempre les cuento, no tan solo para obras nuevas. Yo siempre hablo con mucho el término de obra y suena a obra nueva. No es así. También esto, lo que tiene de bueno, es que sirve para obras de remodelación. Una renovación, una actualización. La señora, el señor quieren renovar un ambiente, una escalera, sin romper, que es lo importante, sin tener que levantar lo que tiene esa escalera, sea un cerámico, un porcelanato, una madera que esté deteriorada. No necesita romper, picar y levantar con todo lo que eso implica. Compostos, limpieza. Nosotros vamos sobre la estructura que tiene y podemos revestir perfectamente con una instalación en seco, limpia y rápida esa escalera para renovar la escalera y el ambiente. Como siempre que hablamos y hablé en las anteriores ediciones de los productos pre-finish, acá en la escalera también se da de la misma forma. Una de las ventajas que tiene el armado del sistema de escalera en el sistema pre-finish es que, por ejemplo, si a futuro tenemos que hacer un cambio de una tabla, una reparación, una modificación porque el cliente quiere cambiar, por ejemplo, el modelo de la baranda, podemos hacerlo sin dañar, sin romper esa escalera, desarmar medio escalón, un escalón y reparar, cambiar o modificar una terminación. Esa ventaja la tiene el sistema de pre-finish, que es el que se arma escalón por escalón en la obra, en el domicilio. Y también es importante que sepan que para este sistema, también la otra ventaja es que el cliente puede venir al showroom y elegir la madera, el ancho, el largo, el tono en el que quiere esa escalera. El sistema tradicional es un poquito más limitado, se trabaja sobre los robles, mientras que en el pre-finish el cliente puede elegir un piso de autor, un pre-finish de autor, uno tradicional, una terminación mate, más brillante, satinado. Eso es muy importante, poder elegir. Generalmente las escaleras comunican una planta baja con la de arriba, que es la de dormitorios, generalmente. Lo que más tenemos, ya en un año que llevamos acá, la experiencia nos dice, la gente que le pone piso en la planta alta dormitorios y tiene una escalera, elige generalmente el mismo material para la escalera, lo que hace que quede algo muy integrado. La escalera comienza desde otro piso, otro ambiente, con la misma madera en la que se encuentra y termina acceso al dormitorio, que es el mismo piso, y esto hace que, como repito, que quede todo integrado y hace que quede mucho más bonito. Bueno, una vez más, espero haber sido clara. Les repito lo mismo que todas las semanas, los esperamos. Es un placer atenderlos, nos da mucho gusto sacarle todas las dudas y mostrarles las cosas que les comentamos por televisión, así que los esperamos. Al pie de la nota están todos nuestros datos y siempre son bienvenidos al showroom.